Por favor vaya a Primera de Reyes, busque Primera de Reyes, hoy vamos a empezar una serie de uno de los reyes más famosos que han existido y que su fama trasciende de hecho la Biblia el Rey Salomón y vamos a estar aprendiendo de su vida, de ciertas escenas, ciertos momentos clave de su vida y por eso hoy iniciamos en el capítulo 1 de Primera de Reyes y aquí en Primera de Reyes nos vamos a encontrar dos fiestas y esas dos fiestas representan formas de vivir muy diferentes y nos van a recordar que cada uno de nosotros tiene que decidir en su vida, en cual fiesta quiere estar y cual fiesta es la que uno le va a permitir formarse en la vida de uno porque pues hay dos tipos de fiestas de los cuales podemos ser parte y tenemos que meditar muy bien en cual de ellas lo vamos a hacer nosotros Primera de Reyes capítulo 1 vamos a leer del versículo 5 hasta el 10 dice Adonías cuya madre fue Hagid se llenó de ambición y dijo yo voy a ser rey este es el hijo mayor de David en ese momento yo voy a ser rey y por lo tanto consiguió carros de combate, caballos y 50 guardias de escolta, Adonías que había nacido inmediatamente luego de Absalón era muy bien parecido y como David su padre no lo había contrariado ni le había pedido cuentas de lo que hacía Adonías se confabuló con Joab hijo de Sarbia y con el sacerdote Aviatar y estos le dieron su apoyo quienes no lo apoyaron fueron el sacerdote Sadoc, Benanías hijo de Joyada, el profeta Natán, Simí, Regí y la guardia personal de David cerca de Enroger junto a la peña de Sojelet Adonías ofreció un sacrificio de ovejas, bueyes y terneros engordados invitó a todos los hermanos y a los hijos del rey y a todos los funcionarios reales de Judá pero no invitó al profeta Natán ni a Benaías ni a la guardia real ni a su hermano Salomón aquí entonces nos encontramos este momento, esas dos fiestas, esta es la primera de esas fiestas esta yo le llamo la fiesta del aplauso porque en la fiesta del aplauso el requisito para ser invitado era no molestar, usted podría ser parte de la fiesta del aplauso mientras no molestara porque todos nosotros este cuando queremos hacer cosas o vivir de cierta manera que sabemos que no está bien lo que buscamos es invitar en nuestra vida personas las cuales en realidad no nos no se van a meter con nosotros y no nos van a molestar cuando nosotros nos involucramos y empezamos a a querer hacer ciertas cosas sabemos muy bien a quien invitar y a quien no invitar cuando queremos tener sombras en nuestra vida sabemos muy bien a quien podemos invitar para ser parte y a quien excluimos y a quien dejamos fuera aquí entonces nos encontramos a este hombre Adonías era el hijo que quedaba el hijo mayor de David y por lo tanto era lógico que él fuera rey él debía ser rey en la lógica porque él era el hermano mayor digamos que por ahí estaba bien pero lo interesante es que él empieza a proclamarse rey, él empieza a celebrar y a decir yo voy a ser rey en un momento específico en el momento de mayor vulnerabilidad de su papá el rey David el rey David los oficiales le hacen una prueba para probar si tiene vigor si tiene fuerza que lo puedan tener todavía como gobernante y por más que trataron no lo logró David falló la prueba si usted quiere saber cuál es esa prueba le hace los primeros versículos de ese capítulo pero entonces este en ese momento encontramos a David en un momento donde donde lo encontramos este como postrado en cama como que sin energías como como apagándose verdad en su vida general y ahí en ese momento este hombre empieza a celebrar yo voy a ser rey cuando otro es vulnerable él empieza a decir yo voy a ser rey, yo voy a ser rey, yo voy a ser rey y empieza a repetir lo mismo que hizo su hermano antes que eso su hermano Absalón Absalón dirigió una rebelión en contra del rey David Absalón dirigió una rebelión en la cual él quiso tomar el trono de su papá David y terminó muy mal pero ahora este hombre Adonías el hermano que seguía empieza a hacer exactamente lo mismo y se hace de una escolta y se hace de carros empieza a seguir exactamente los mismos pasos y celebra su fiesta en un lugar muy interesante en el lugar llamado Enroguel este lugar suena más o menos el sonido de la palabra suena como a decir el lugar del espía y es porque ese lugar también fue muy clave cuando se reveló Absalón porque desde ese lugar parece que uno podía espiar hacia Jerusalén pero en Jerusalén no necesariamente veían bien donde estaba uno ubicado entonces Enroguel es el lugar, el lugar donde uno iba cuando quería portarse mal y más de algunos sabe cuál es ese lugar en su barrio verdad más de algunos lo ha visitado frecuentemente hay ciertos lugares donde la gente va cuando quiere portarse mal que interesante que la fiesta no la celebraron en las calles de Jerusalén la fiesta no la celebraron en el palacio real no, no, no fue en el lugar del espía, el lugar de las sombras fue en el lugar de lo escondido, el lugar de lo oculto y que raro esas conversaciones y esos grupitos y esas ese tipo de cosas donde lo invitan a uno verdad dice vení, vení, vení pero no está invitado fularito shh cállate no digan nada a esta fiesta solo viene el que no molesta pero no está Salomón, pero no está David shh cállate vamos a celebrar sonría y ese era el lugar sospechoso porque lo estamos haciendo aquí shh cállate tengamos cuidado cuando hay personas que nos empiezan a tratar de hacer parte de momentos como esos momentos en los cuales pero es una fiesta no, pero todo tranquilo ah pero el lugar no me suena la compañía no me suena hay algo extraño y Adonías empezó a hacer esto y esto empieza a reflejar toda la falta de carácter de este hombre Adonías es el tipo de persona que quiere el trono para su beneficio propio, para su propio éxito y le voy a ser honesto hoy en día nosotros idolatramos el éxito de las cosas que más idolatramos hoy en día son las historias de éxito y nos encanta, las ponemos en primera plana les damos la mayor cantidad de likes lo repartimos, lo compartimos perdón viralmente cuando encontramos una historia de éxito ay nos mueve el corazón y nos emociona y está bien, no tiene nada malo porque Dios da éxito el problema son las personas que quieren los tronos de este mundo para su éxito personal y Adonías era uno de ellos Adonías no estaba buscando el trono para servir al pueblo estaba buscando el trono para llenar su ego y servirse a sí mismo y todo lo que estaba haciendo estaba demostrándolo y entonces lo encontramos en ese momento en ese lugar, en el momento vulnerable aprovechándose, haciendo las cosas en las sombras como que manipulando con una agresividad disfrazada porque él invitó a algunos, sí a todos los hermanos menos a Salomón porque él hizo la fiesta sí, sí en un lugar abierto pero en el lugar de las sombras ah, ¿por qué ahí? hay una agresividad disfrazada en lo que él está haciendo tengamos mucho cuidado con las personas que disfrazan sus acciones agresivas con personas que hacen esas acciones y esas manipulaciones y esas intrigas y nos están tratando de meter en su fiesta pero el problema lo podemos rastrear en realidad hasta el Rey David también en el versículo 6 se lo leo de la nueva traducción viviente que lo pone todavía más claro dice David jamás lo había disciplinado ni siquiera le preguntaba ¿por qué haces esto o aquello? jamás lo había disciplinado David se está dando cuenta ese día que los conflictos que no enfrento hoy explotan mañana los conflictos que evito hoy explotan mañana y es muy fácil evitar enfrentar los conflictos en nuestro presente es muy fácil decir no mejor no hagamos no enfrentemos esto mejor no enfrentemos este conflicto mejor no 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 abordemos este tema todavía porque los conflictos nos hacen sentir inseguros pero David por no enfrentar los conflictos en la vida de su hijo le terminó explotando en su momento más vulnerable nunca lo había disciplinado Dios no es así la Biblia enseña que Dios al que ama disciplina y hay gente aquí a la que Dios ama tanto que los tiene ¿verdad? socaítos que bueno es Dios Señor no me ames tanto dice alguno Dios al que ama disciplina significa que si los papás amamos ¿qué hacemos? ah ok ok cuando un papá ama no puede dejar a sus hijos simplemente hacer lo que les da la gana porque los papás sabemos que hay que enseñarles a vivir y a tomar buenas decisiones los papás sabemos que porque los amamos tenemos que enseñarles cómo vivir y cómo vivir bien pero David yo les he dicho otras veces David para mí es de los peores papás de toda la Biblia de los peores esposos y de los peores papás en toda la Biblia y esta es una de esas señales David no disciplinó a su hijo y por lo tanto ahora los conflictos que él evitó le estaban explotando en su momento más vulnerable pero en medio de todo esto nos encontramos entonces como este sentimiento tan feo de intrigas humanas moviéndose que feo se siente eso ¿verdad? cuando uno sabe que hay algo como en las sombras que hay gente diciendo cosas murmurando cosas moviendo cosas pero uno no sabe exactamente qué es que feo se siente eso y a veces uno siente que su vida está en manos de personas que están manipulando que están moviéndose en esas intrigas que están haciendo esas cosas y uno no sabe decir exactamente qué es pero como que uno percibe algo en las sombras como que uno percibe algo ahí como que uno percibe esas sonrisas falsas y esa manipulación y uno dice ¿cómo es que mi vida de repente siento que está en manos de personas así? ¿cómo es que siento como que mi vida la están dirigiendo personas pero que no son sinceros no son abiertos y las decisiones importantes de mi futuro depende mucho de lo que decían estas personas pero le voy a decir algo Reyes nos está enseñando una gran verdad y una gran promesa de Dios y eso se llama la soberanía de Dios la soberanía de Dios lo que quiere decir es que Dios está sentado en el trono de tronos Él es el Rey de Reyes y Él es el Señor el Señor de señores y en toda la Biblia pero lo vamos a ver muy claro aquí en Reyes podemos ver a los Reyes del mundo que piensan que ellos toman decisiones y que ellos hacen cosas y que ellos pueden moverse por aquí pueden moverse por allá y pueden manipular y pueden gobernar para sí mismos pero sobre todo eso lo que nos encontramos es a Dios usándolos aún en su juego de intrigas y de manipulaciones para cumplir con su voluntad para cumplir con sus propósitos porque Dios está en control y esa es la promesa de la soberanía de Dios Dios está en control en Hechos se nos habla de la victoria más grande como sucedió y se nos dice Hechos capítulo 4 versículo 27 y 28 que en Jerusalén se reunieron Herodes y Pilato y los gentiles y el pueblo contra Jesús pero dice esto a quien ungiste para hacer lo que de antemano tu poder y tu voluntad habían determinado ellos pensaron que estaban venciendo con sus intrigas para para crucificar a Jesús los gobernantes de este mundo creyeron que crucificando a Jesús iban a ganar el juego pero no se habían dado cuenta que había un maestro todavía más grande que ellos un gobernante todavía superior a ellos había una voluntad todavía más poderosa que la de ellos y esa es la de Dios y en medio de sus manipulaciones y sus intrigas llevando a Jesús a la cruz se dio la mayor victoria sobre toda potestad y toda autoridad en el nombre de Jesús hoy ministra en su corazón con esta verdad Dios está en control Dios está en control es cierto vivimos en un mundo donde pareciera que se manipulan cosas que se mueven cosas en las sombras donde pareciera que uno dice no estoy seguro verdad si puedo confiar en esta persona o en aquella no, no tranquilo Dios está en control usted ponga su vida en las manos de Dios no hay lugar más seguro ni ahora ni aquí a la eternidad no hay lugar más seguro y por eso es que se empieza a dar la segunda fiesta la primera es la fiesta del aplauso donde el requisito es no molestar pero la segunda fiesta es la fiesta del destino donde el requisito es vivir para un propósito mayor y en esa segunda fiesta nos la encontramos más adelante el profeta Natán se da cuenta de todo esto se apercibe y empieza a mover las cosas para que el rey sepa para que el rey reaccione y el profeta logra despertar al rey como del letargo en el que él había caído y en el versículo 32 del capítulo 1 de primera de reyes dice versículo 32 David ordenó llamen al sacerdote Sadoc al profeta Natán y a Benahías hijo de Joyadá y cuando los tres se presentaron ante el rey este les dijo tomen con ustedes a los funcionarios de la corte monten a mi hijo Salomón en mi propia mula y bajen con él a Guijón para que el sacerdote Sadoc y el profeta Natán lo unjan como rey de Israel toquen luego la trompeta y griten viva el rey Salomón y después de eso regresen con él para que ocupe el trono en mi lugar y me suceda como rey pues he dispuesto que sea él quien gobierne Israel y a Judá brinquemos al 39 allí el sacerdote Sadoc tomó el cuerno de aceite que estaba en la tienda o sea en el tabernáculo y ungió a Salomón tocando entonces la trompeta y todo el pueblo gritó viva el rey Salomón y luego todos subieron detrás de él tocando flautas y lanzando gritos de alegría y era tal el estruendo que la tierra temblaba le echaron a perder la fiesta a los ochos que pecado que pecado porque mientras estaba esta fiesta la fiesta donde había que celebrar pero a lo calladito venga, venga vamos a celebrar calladito que no escuchen por allá ok, ok vamos a hacer rey Adonías rey Adonías calladito y de repente empieza a temblar la tierra ahí está temblando ay Dios mío empieza un temblor y empiezan a escuchar ruido que está pasando que está pasando y se asoman desde el lugar del espía solo para darse cuenta que en Jerusalén estaba la fiesta de las fiestas porque se estaba celebrando que el propósito que los planes de Dios se estaban llevando a cumplimiento y la tierra estaba temblando y el pueblo estaba gritando porque se estaba cumpliendo la voluntad de Dios para su pueblo y para sus hijos y la gente de esta fiesta se asustó tanto que salieron huyendo tuvieron que salir corriendo de esa otra fiesta y este es el problema este es el asunto nosotros vivimos ay nosotros vivimos tan pendientes de estas otras fiestas que nos estamos perdiendo de la fiesta que Dios nos está preparando vivimos tan pendientes porque nos chocan tanto las otras fiestas es que a mí no me invitaron me siento heridísimo vivimos tan pendientes de las otras fiestas que se hacen que no nos damos cuenta del fiestón que Dios está preparando para nuestra vida de los propósitos que Dios quiere cumplir en nosotros deje de estar pendientes de las otras fiestas donde no está siendo parte porque el Señor ha preparado una fiesta que va a ser mejor para ti todavía la fiesta donde se cumplen los propósitos que Él tiene para tu vida y esta fiesta fue en ese lugar Gijón este lugar era donde nacía la fuente principal para toda la ciudad de Jerusalén era el lugar de donde salían las aguas que daban vida a toda la ciudad y por eso el Rey estaba siendo ungido ahí porque para eso es que se le estaba dando autoridad y para eso se le estaba dando un trono para traer vida a toda esa nación ese trono no era para servirse a sí mismo ese trono no era para llenar su propio ego ese trono no era para hacer una historia de éxito ese trono era para hacer una historia de salvación porque Dios no nos está llamando a vivir historias de éxito fuimos creados para vivir historias de salvación donde el protagonista no somos nosotros en el trono donde el protagonista es el que está en el trono de los cielos el Rey de Reyes y Señor de Señores en la historia de salvación el protagonista es otro no somos nosotros y eso es lo que Salomón empieza a darse cuenta él no estaba siendo llamado para ser el protagonista de esa historia había un Dios que lo estaba poniendo en ese lugar para servir a toda esa nación y los invitados son muy interesantes porque nos damos cuenta que el profeta Natán despierta al Rey David de ese letargo donde él había caído y él reacciona y entonces el Rey David manda a llamar al profeta Natán una vez más y manda a llamar al sacerdote Sadoc y esto es un momento es una escena súper importante con un peso enorme porque estamos viendo al Rey al profeta y al sacerdote trabajando juntos porque esto es tan importante porque estos son los tres grandes oficios del Antiguo Testamento a los tres se les ungía para servir a Dios y para servir al pueblo eran a ellos tres a quienes se les ungía al Rey al profeta y al sacerdote y los tres lo que están representando es a un Rey más grande a un sacerdote más grande y a un profeta más grande porque un día iba a llegar Jesús el Cristo el ungido significa el Cristo el ungido y ese ungido iba a ser aquel profeta más grande que Moisés que iba a traer el pan de los cielos para repartirlo a toda la humanidad ese ungido el Cristo ese se convertiría en el sumo sacerdote que rasga ese velo y nos lleva adelante de la presencia el trono de los cielos ese ese Cristo el ungido se iba a convertir en aquel Rey delante del cual todas las rodillas de los que están en los cielos en la tierra y debajo de la tierra iban a tener que arrodillarse así que cuando vemos al Rey profeta y sacerdote trabajando juntos vemos la plenitud de la unción del poder de Dios de la autoridad de Cristo ejerciéndose en una vida y por eso esta escena es tan interesante nos encontramos a los tres juntos el profeta si usted quiere ser una historia de salvación alguien que vea las promesas y los propósitos de Dios cumplirse en su vida todos necesitamos un profeta el profeta es el que ve lo que está pasando en las sombras nadie se había dado cuenta nadie lo había se había percibido pero el profeta logró ver lo que estaba pasando como en lo oculto y el profeta levantó la voz y todos necesitamos una persona que nos diga aquello que nosotros no estamos logrando ver el profeta es el que aparece en los momentos clave para levantar la voz para decir nos estás dando cuenta de lo que está pasando te has dado cuenta como le has estado hablando a tu esposa últimamente la voz profética incomoda por eso uno no los invita a la fiesta el profeta dice has estado viendo las decisiones financieras que has estado tomando pereza no lo inviten a la fiesta el profeta es el que empieza a ver cosas en nosotros yo recuerdo que Dios te había hablado y te había llamado y que ha pasado que has estado abandonando ese propósito sobre tu vida el profeta como molesta todos necesitamos la voz profética en nuestra vida en nuestras organizaciones en empresas familias todos necesitamos que se levanten voces proféticas gente con la unción profética si nosotros queremos ver de verdad los propósitos de Dios cumplirse en nuestra vida si queremos ser sentados en los tronos que Dios ha preparado para nosotros no lo vamos a hacer si no permitimos que el profeta levante su voz porque el profeta logra ver lo que nosotros no estamos viendo y nos advierte y se presentan los momentos clave cuando Salomón nació le pusieron Salomón Salomón significa el reemplazo porque fue el que reemplazó a un bebé que había muerto fue el que parece que estaba reemplazando entonces al hermano que iba a usurpar el trono el que finalmente reemplazaría al gran rey David pero el día que le pusieron ese nombre se apareció el profeta Natán y dijo a él no lo van a llamar Salomón porque el nombre que Dios le está poniendo desde los cielos es Gedidías no es el reemplazo Gedidías significa amado de Dios Dios te ha llamado su amado eres el amado eres la amada de Dios no sé qué nombre te ha puesto el mundo el reemplazo la que vino a tomar el lugar del otro el reemplazo Dios no acepta que el mundo te llame el tonto Dios no acepta que el mundo te llame el inútil Dios no acepta que el mundo te llame el pecador hoy el Señor cambia tu nombre que se te quede grabado eres el amado la amada de Dios y eso es lo que ve el profeta lo que nadie más ve el rey el rey logra ser despertado y entonces empieza a ejercer su ministerio y entonces el rey convoca a todos y les dice esto es lo que se va a hacer y el rey habla con una autoridad que nadie más tiene el profeta no la tenía el profeta no podía ir a hacerle las cosas necesitaba que fuera el rey el que lo hiciera porque el rey hace las cosas con una autoridad que otros no tienen el rey logra poner un orden crear una estructura el rey logra poner planes en funcionamiento el rey tiene el poder de encarcelar a unos y liberar a otros que eso es lo que hace Cristo por nosotros el encarcela las fuerzas de la oscuridad y trae libertad a la colectividad de nuestro corazón y Dios pone esa unción real en nosotros también Dios nos usa para movernos en esa unción y de esa manera también en la vida de otros y necesitamos gente así también en nuestra vida Salomón necesitaba que fuera el rey el que lo pusiera en el trono el destino y el propósito y el mañana y el futuro de Salomón dependía de que el rey pusiera en movimiento ese plan y cuando lo pone en movimiento es que se empieza a ordenar el futuro y el mañana de Salomón porque si el rey no hacía nada Salomón moría ese día pero el rey se hizo presente y la salvación llegó a casa y Dios va a empezar a poner gente con esa unción real en tu vida y en tu camino la salvación se va a hacer presente en tu casa en el nombre de Jesús y el sacerdote el sacerdote es ese que era ungido por Dios para estar recordándole a la gente cómo vivir bien les hablaba de la ley o sea cómo vivir bien cómo vivir honrando a Dios y amando al prójimo y el sacerdote les recordaba eso todos los días todos los días el sacerdote todos los días presentaba una ofrenda delante de Dios un sacrificio delante de Dios que le recordaba al pueblo ustedes fueron esclavos pero ya no son ustedes estuvieron en sus pecados pero ahora han sido perdonados la sangre del cordero ha fluido sobre ustedes no tienen que vivir con culpa ese trono si se lo merecen ese trono si es para ustedes ese trono si lo pueden disfrutar porque sus pecados han sido lavados por la sangre del cordero y eso es lo que el sacerdote hacía todos los días pero no sólo eso el sacerdote se levantaba delante del pueblo todos los días a proclamar la bendición sobre ese pueblo Dios te guarde y te bendiga y haga resplandecer sus rostros sobre ti Dios se llene de misericordia y ponga sobre ti paz eres bendito en tu entrar y eres bendito en tu salir y esas palabras de sanidad del corazón era lo que el sacerdote hacía todos los días y Dios va a empezar a poner en tu camino gente con esa unción sacerdotal que va a empezar a traer sanidad a través de las promesas de Dios en tu vida para que tú te puedas sentar en los tronos que Dios ha preparado para ti y disfrutarlos y ejercer la autoridad y lo que Dios quiere hacer a través de ese lugar y a través de esa promesa que Él está cumpliendo porque no tienes por qué sentirte que no lo mereces ha sido lavado con la sangre del Cordero ha sido ungido para estar en ese lugar y ha sido bendecido por Dios para disfrutarlo nadie vive en sus propósitos si estas tres voces no están presentes y Dios las va a empezar a poner en tu camino porque Salomón ese día se dio cuenta de algo eso se llama la gracia de Dios y nos damos cuenta que la soberanía el Dios que está a cargo de todo la soberanía de Dios siempre se revela junto con su gracia la gracia de Dios es ese amor rebosante de Dios para toda la humanidad ese amor rebosante de Dios para sus hijos es ese amor es esa gracia que rebosa del amor de Dios por eso Dios tomó a este a este hombre a Salomón y le dijo hoy te voy a poner en ese trono fue la soberanía de Dios si pero también fue la gracia de Dios porque soberanía y gracia caminan juntos y que excelente noticia es esa que bendición es esa aplausos gracias